Aquí tengo tus cartas de amor Las guardé para ver si algún día Te volvieras poderlas sacar Y enseñarte lo que merecías Todas ellas escritas están Con amor, con cariño y ternura Y decían no me ibas a olvidar Para ti yo era toda tu vida Y ya ves lo que pasó Por creerme de un papel Nuestro amor se terminó Con las cartas me quedé Que no vuelves junto a mí Yo las cartas quemaré ¿Para qué las quiero si no tengo tu amor? Todas ellas escritas están Con amor, con cariño y ternura Y decían no me ibas a olvidar Para ti yo era toda tu vida Y ya ves lo que pasó Por creerme de un papel Nuestro amor se terminó Con las cartas me quedé Si no vuelves junto a mí Yo las cartas quemaré ¿Para qué las quiero si no tengo tu amor? ¿Para qué las quiero si no tengo tu amor? ¿Para qué las quiero si no tengo tu amor?